La dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Señor Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya en este viernes 23 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, vimos el pleitazo, el nuevo pleitazo que se está desarrollando en el PRI. Un PRI que, no cabe la menor duda, está más fragmentado día con día. Y cómo no, desde un principio, cuando el señor Alejandro Moreno Cárdenas tomó simplemente la presidencia, se sabía. Y se sabía por su trayectoria política, pero eso es un tema que a nosotros simplemente nos da ahora sí que igual. Igual que anden bien. Si andan mal, mejor para nosotros, ¿verdad? Porque es un partido que simplemente a lo largo de su historia ha demostrado que su única ambición es el poder, el dinero y lo demás viene sobrando. Y por lo que viene sobrando me refiero a nosotros, a la ciudadanía. En fin. En la última estocada que le dio Alejandro Moreno Cárdenas. Y una estocada que va a ir a dirigir y que va a repercutir los próximos seis años, después de que acabe el periodo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llevado a que empiece simplemente el pleito. Pero uno de los que salió a decir que no iba a avalar este albazo y que sobre todo no lo iba a permitir, fue el coordinador del Senado de la República, Osorio Ochoa, quien ya tomó partida y así de rápido le da una respuesta contundente a Alejandro Moreno para evitar esto que acaba de hacer. ¿Qué es lo que decía para recordar entrar en contexto tanto Alejandro Moreno Cárdenas como Osorio Ochoa y que derivó a que tomara acción de inmediato? Escuchemos. El sentido de lo que se votó ayer, de lo que votó el Consejo Nacional del PRI. Buen día, Alejandro. Buenos días, Ciro. Me da mucho gusto saludar a ti y a Manuel. Alejandro, muy buen día. Bueno, pues tú sabes que nosotros somos siempre muy respetuosos de la información, aunque muchas veces no la compartimos, pero somos respetuosos. El día de ayer, Ciro, la decisión que tomó el Consejo Político Nacional es una decisión colegiada y es parte del consenso. De las y los consejeros se aprobaron temas fundamentales como fue los convenios para construir la coalición en el Estado de México y en el Estado de Coahuila y se armonizaron disposiciones estatutarias como marca la autoridad electoral en temas de acciones afirmativas, de participación de jóvenes, de mujeres, adecuaciones a nuestra norma interna, como es la libre autodeterminación de los partidos. Eso que señalan, bueno, yo lo respeto, pero luego muchas veces no tienen por qué conocer de fondo los temas que pasan en la vida interna del partido. Esa es una cláusula que ya estaba en el estatuto. Es una cláusula que ya estaba, que se adecuaron para hacer modificaciones en los temas internos. Y te lo he dicho, Ciro, nosotros somos una dirigencia que va a tratar a las elecciones para construir México, que tiene tiempo y fecha. Yo lo he dicho siempre, lo he señalado, estaremos al frente del partido con mi compañera de fórmula, como lo marca el estatuto. Y el estatuto que ya fue modificado marca que el señor puede estar tres meses más. Ya se habló al respecto. El señor salió a decir que eso ya estaba planteado, nada más lo ratificaron. Quien no lo vio así y rápidamente salió al quite, escuchen ustedes. Que Alejandro, entre otras cosas, que Alejandro Moreno se mantenga en la presidencia del partido, más allá de cuando termine su periodo, que es en agosto del próximo año. Alejandro Moreno nos lo dijo, dice yo haré lo que dice el estatuto, lo tuvimos que empujar un poco, llevar un poco a que nos dijera, bueno, pues eso es lo que dice el estatuto. Y si el estatuto marca, según la interpretación que hace él y que hicieron ayer 458 consejeros, que se puede quedar en la presidencia del PRI hasta después de las elecciones del 24, pues así será. Rápidamente ayer, cuando se conoció esta noticia, al menos dos figuras del PRI, los dos senadores, Claudia Ruiz Macié y Miguel Ángel Osorio Chong, escribieron, leo el de Miguel Ángel Osorio Chong, el mensaje de Miguel Ángel Osorio Chong, el interés superior del partido debe estar por encima de los intereses de la dirigencia. Hago un llamado a alzar la voz contra este atropello. Te escuchamos, Miguel, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI. Gusto en saludarte, buen día, Miguel. Sí, muy buenos días. En primer lugar, mi solidaridad completa en lo que terminé públicamente. Lo hago de manera personal y además con tu conducción y tu valentía. De verdad, un abrazo con querido y con reto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en día de ayer, un nuevo albazo de dirigente. Recordemos que en el 2020 modificó por primera vez los estatutos para poner esta cláusula que después de la reforma de Morena, que hace exactamente lo mismo que él, lo hace a su conveniencia, pues ahora como ya no le dan los tiempos, porque lo modificó Morena y el proceso electoral empieza en noviembre, bueno, pues hace una reunión del Consejo Político Nacional por Zoom, como si estuviéramos en pandemia, como lo hicieron en el 2020, y nuevamente ponen los documentos a su conveniencia, a sus intereses, y esto de que hubo unanimidad. Y era, dejando claro que respecto a todos los que son consejeros, pues yo me hubiera avisado como con todos los 458 votos, sería muy interesante saber, ¿no?, cómo lo hizo si la votación fue a mano alzada. Entonces, bueno, una y otra mentira, no supo salir de lo que ustedes me preguntaron hace un momento, dice que no se quedará, pero después dice que hará lo que dicen los estatutos, y bueno, acaba de modificar sus conveniencias. Muy bueno. ¿Y ante eso, Miguel? Mira, seguimos a las instancias legales, y también respetando a la misma, pues espero que no le echen una mano como la ocasión pasada, nada de poder hacer modificaciones para sí, para sus conveniencias, y yo no entiendo lo que se nos manda. A mi instancia, los miles y millones de entrevistas que sí existen y que sí están, no construyeron este partido para la conveniencia de un dirigente, para lo que a él, solo a él le conviene. Y bueno, vamos a hacer todo lo que corresponde legalmente. Vamos a hacer todo lo que corresponde legalmente. Nos esperó a que inicie el próximo año. Lo hizo rapidísimo. Vimos que también ya hay renuncias por parte de algunos consejeros. Y esto fue lo que hizo Osorio Ochoa. Se necesita un plural democrático y abierto. Como lo requiere nuestro país, no dejaremos que una persona, a través de imposiciones y reformas a modo, pretenda adueñarse del partido. Y lanza esto, en donde se presenta juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, en el cual él presenta a los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo siguiente, lo presentó todavía el día de ayer, fíjense ustedes, antes de acabar el día, presentes, Miguel Ángel Osorio Ochoa y Claudia Ruiz Macieus Salinas, por derecho propio, en nuestro carácter de ciudadano y ciudadana e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, comparecemos ante ustedes en tiempo y forma a promover per salto un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía a fin de impugnar la convocatoria del 17 de diciembre a la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, que se celebra a las 18 horas del pasado 19 de diciembre en modalidad virtual para dar cumplimiento a los requisitos establecidos del artículo 9 de la ley general de la perdón, de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral manifestamos lo siguiente que es lo que están peleando los señores uno nombre de las personas actoras e interés Claudia Ruiz Macieus y Miguel Ángel Osorio Ochón en nuestro carácter de ciudadana y ciudadano e integrantes del Consejo Político Nacional del PRI por lo que contamos con interés jurídico para accionar y por tanto debe admitirse la procedencia del presente juicio es decir que los señores ya quieren o metieron al tribunal electoral que acepten este juicio para que sea votado y que anulen ese albaso que dio Alejandro Moreno Cárdenas para modificar sus estatutos porque ellos dicen que está violando sus derechos políticos electorales no van a permitir que el señor amplíe su periodo para que tome la decisión de quién pudiera ser el candidato a la presidencia del 24 que es lo que los tiene miren desesperados saben que tienen ya perdido el 23 porque Alejandro va a hacer que ya lo anunció que dicho sea de paso y hasta lo ratificó Zambrano de una manera humillante yo lo puse ahí en el título porque el señor meses atrás había dicho que había muerto la coalición y como buen pues como buena garrapata verdad no se puede ir y ya anunció que respaldan la decisión de Alito en su consejo político nacional que lamentable ver toda esta situación pero qué bueno que se peleen entre ellos para que vean ustedes que está muy canija la situación del poder y que hay mucho dinero de por medio y sí en esa convocatoria que hicieron en su sesenta y dos número sesenta y dos de la sesión ordinaria del consejo eso se vivió y trae a estos actores políticos en disputa ya hizo el primer paso fue al tribunal en espera de que lo acepte y luego que lo anule no se lo esperaba Alito que fuera tan rápido pero para ellos ahora sí que como dicen el tiempo es dinero y mucho dinero porque empiezan a haber pues obviamente estos pactos o más bien arreglos entre ellos nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un bonito día servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde las benditas redes sociales recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima y Rodríguez y Rodríguez